...y bueno, pues vamos a ver lo que sucede para Fernando Escartín. La salida del corredor del conjunto Kelme Costa Blanca comienza en esos 57 kilómetros. Esperemos que no sea un calvario para él y que se vayan desarrollando lo mejor posible. Y bueno, parece que además vamos a tener un buen seguimiento de él, según nos han informado antes nuestros compañeros de la televisión francesa... ...y nuestros compañeros españoles del GPS, que ya les he dicho que nos van informando de muchas cosas. La primera, bueno, una más de las cuales es que en el kilómetro 2 de la etapa, Zule tiene un segundo de ventaja sobre el angolano. No es mucho, evidentemente, pero son informaciones que les vamos a ir reiterando permanentemente a lo largo de esta transmisión. Todo lo que vayamos sabiendo, si lo iremos contando, para que ustedes también se vayan haciendo sus propias cábalas de lo que puede pasar en el desarrollo de la etapa. Ahí donde haya una moto con imagen, habrá una moto con GPS y ahí habrá una información que nosotros les iremos contando a todos ustedes. Bueno, Fernando, que se lo está viendo en esta primera parte de la etapa, por lo tanto, pues vamos a recrearnos mientras nos lo ofrezcan... ...viendo el desarrollo de la hora segundo de la clasificación general, con lo cual tiene por primera vez de su vida aquí en el Tour de Francia... ...derecho que le sea una cámara en una contrarreloj, ¿no? Porque pocas veces se le ha podido ver a Fernando Escartín en una contrarreloj, salvo cuando sale y cuando llega en la línea de meta. Ganó así en España que, por ejemplo, estos dos últimos años ha estado entre los tres primeros de la general cuando se disputaba la última contrarreloj... ...y evidentemente ha tenido mucho más seguimiento, pero no crean que ha sido muy habitual ver a Fernando Escartín en la disputa de una contrarreloj. Y el que va a salir es Lain Samelström, el líder de la clasificación general. Hay mucha gente que no le da hoy como gran favorito, otros sí que lo hacen, pero yo particularmente pienso que él, como hacía Miguel Indurain en sus buenos tiempos... ...querrá acabar ganando, ¿no? Y acabar ganando hoy pues está bien importante para él, ¿no? ¿No te parece? Desde luego que sí, ¿no? Atención a la llegada de Álvaro González de Galdeano, pues bueno, ahí tenemos, segundo. A sólo 25 segundos y 30 centésimas, a sólo 25 segundos y 30 centésimas del tiempo de Ritmerbrug. Espléndido Álvaro González de Galdeano en todo el Tour de Francia, en su primer Tour de Francia. Así es, muy bien Álvaro, la verdad es que salía ambicioso y ahí, bueno, tal vez él tampoco soñaría con... Bueno, podría soñar desde luego y de hecho se sueña, ¿no? Con conseguir la victoria de la etapa, pero sabe que va a ser difícil, ¿no? Pues sobre todo, tenés tener los pies en el suelo y los sueños en la cama. Este resultado de otra manera le da alas, ¿no? Siempre decimos que los gestiones tienen algo importante que luchar en la última semana, que da esa energía extra para rendir todavía un poquito más y en ese aspecto, bueno, pues Álvaro no tiene, porque... Sí tiene lucha, porque él me dijo... Lucha como especialista contra... No, no, y además él cuando hablé el primer día del descanso con él, en una larga conversación que tuvimos, él tenía como uno de sus alicientes fundamentales a acabar entre los 20 primeros, algo que no va a poder conseguir, ¿no? Porque está a 16 minutos del vigésimo puesto, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, seguir demostrando cosas, ¿no? Que ya ha demostrado en este tour y que siempre es un aliciente para él. Claro, los escaladores tienen que demostrar sus cualidades en la montaña y los contralogistas en una contralog... Como se ha podido ver ahora, ¿no? Por lo tanto yo creo que... Sale Armstrong, por lo tanto líder en carrera ya, todos los corredores, los que no han llegado a la línea de meta, se encuentran ya en la disputa de estos 57 kilómetros de lucha individual control, el cronómetro, y vamos a ver lo que sucede, porque enseguida les iremos contando cosas, teniendo referencias, de momento otra, que Casero acaba de marcar el segundo mejor tiempo, en ese kilómetro 13 y medio, a solamente 3 segundos de Abraham Olano, y a... con un segundo de ventaja sobre el Berbrugue, que recuerden es el que tiene el mejor tiempo en la línea de meta, y tienen, es en la pantalla también ese tiempo, 16.15 para Abraham Olano y 3 segundos más para Ángel Casero, y esta es la satisfacción permanente que desde hace unos cuantos años nos lleva cuando se disputan contrarrelochs en las diferentes carreras, que después de sufrir por ver si aparecían en la primera página de clasificaciones durante muchos años los corredores españoles, ahora les vemos, pues ocupando no solo la primera página, sino los primerísimos puestos. Richard Virenque, para él se le escapó la oportunidad de luchar por el podio en la última etapa de los Pirineos, y en cualquier caso, pues un buen tour ha hecho, teniendo en cuenta que hace, que tres días antes del comienzo de la carrera estaba tomando el sol en la playa, porque creía que no iba a venir aquí, y había prácticamente dejado de entrenar, pues bastante buena carrera ha realizado, se va a llevar su quinto maillot blanco con puntos rojos, y inmediatamente después, pues va a finalizar el tour en una muy digna posición, sin el podio que alcanzó en su última participación, pero bueno, con una muy digna posición en la clasificación general. Bueno, vamos a recordar un poquito, pues ahora en la clasificación general González, siempre de respecto a los españoles, ahora González Galgiano va segundo, el otro González, el otro González, el otro González, es que los González es una cosa... Es que hay cuánto González hay por la vida. Y luego, pues yo quería también un poco hablar de Jaime Hernández, ¿no? Es un corredor español que está en Festina, y ha hecho una muy buena actuación en esta contra Ló, de momento va decimosegundo, a dos minutos cuatro segundos de Berbrugge, ¿no? Por lo tanto, es muy buena noticia, pues hablar de este corredor, que, bueno, pues al estar en Festina está un poquito tapado, y que ha hecho, bueno, pues prácticamente un poquito mejor tiempo que el otro corredor español que hemos tenido ocasión de ver, Luis Pérez. Una buena noticia, aunque todavía la carrera no acaba más que de empezar, ¿no? Pero de momento, pues no sé cuántos kilómetros puede llevar Fernando Escartín, ahora pues tres, o mejor una cosa así. Tiene el mismo tiempo que Alex Zule en ese lugar. Es decir que disputados tres kilómetros, dos, tres kilómetros, Fernando Escartín lleva el mismo tiempo que Zule, que llevaba un segundo mejor que a Brangolano. Es decir que Fernando estaría en estos momentos con un segundo de betaja respecto a Brangolano. Ahí tienen, precisamente a Zule y a Fernando Escartín, a los dos, en esta primera parte de la etapa, con esa espada que se inventó un día para Miguel Indura en Alex Zule, y con esa bici medio convencional, ¿no? Que lleva Fernando Escartín. Hombre, convencional para lo que es la contraeloja ahora mismo, ¿no? Recordar que, bueno, pues que al año que viene la rueda delantera, que suele ser siempre más pequeña, un diámetro menor que la trasera, pues al año que viene van a tener el mismo diámetro. Yo que ya veo que va mucho más depresa que los demás, o será imaginación, Lani Sandström, pero ya me da una sensación de una potencia impresionante en el principio de la carrera, ¿eh? No, es un hombre que derrocha como mucha energía en su pedaleo, ¿no? Y es algo que siempre engaña porque lleva mucha cadencia, y muchas veces son de estos que parece que va muy bien, y luego no tan bien, o luego realmente van bien porque van como tiros, ¿no? Esto siempre hay, son las referencias, las contraelo son las referencias las que valen. ¿Hasta qué punto es importante la dirección de un director en un caso como el de Fernando Escartín, por ejemplo? De Fernando como de cualquier otro, porque tú estás disputando la contraelo, tú vas haciendo el esfuerzo, y se puede decir que muchas veces no sabes buscar el momento propicio de la carrera para pegarte un pequeño descanso, aprovechando las curvas, y es bueno que el director te vaya recordando, aprovecha esa curva para descansar un poquito, para respirar más profundamente, fuerza ahora que hay un final de un repecho, ponte de pie, porque muchas veces tú vas tan concentrado en el esfuerzo, en tu pedaleo, que no te das cuenta muchas veces si vas abusando de desarrollo, y entonces es bueno en un principio que te vayan dirigiendo para que te digan, vas muy clavado, sube un poquito más de piñón, para, bueno, pues que la contraelo es muy larga. Bien, pues ha llegado también a la línea de meta Francisco Mancebo, que ha hecho un muy buen tiempo, de 1'13'52', es decir, que a 3 minutos y 30 segundos, el mejor tiempo de Verbrugge, y creo que está con Carlos Andrés, Carlos. Sí, así es, efectivamente estamos ya con Francisco Mancebo, que ha tenido la gente lista de esperarse, bueno, se acaba el tour, ¿no? Muy contento, ¿no? Para ti. Sí, bueno, la verdad es que se acaba el tour ya, solo queda la etapa de mañana, que en teoría es como un premio para los corredores que han acabado, y bueno, la verdad es que estoy muy contento. ¿Es verdad que te hicieron la broma o que intentaron hacerte entender que era bueno retirarse y tú dijiste que ni en broma después de lo que había pasado? Bueno, no sé si me dijeron en broma o en serio, pero bueno, después de haber pasado la primera semana y los Alpes, que has casi ido por el tour, pues ya decidí yo que era una tontería abandonar. No sé si lo dirían en serio, pero yo dije que no. Y vas a estar en el podio, ¿no? Que no está mal el último día. Sí, bueno, si no ocurre nada raro en esta contra el gol, seguramente estemos en el podio. Gracias. A vosotros. Volvemos a ver a Fernando Escartín y el que llega a la línea de meta ahora es Curro García y el tiempo 1.15.02, a cinco minutos más o menos, un poco menos de cinco minutos, el mejor tiempo de Rick Berbrugge. Bueno, enseguida llegará también Marco Serrano, porque han salido seguidos, Mancebo, Álvaro González de Galdeano, Curro García y Marco Serrano. Enseguida vamos a ir con Álvaro González de Galdeano, que está con Carlos de Andrés y seguro que con Tomás de la Fuente, que es el masajista que siempre está también en la foto. Y mientras tanto, pues vamos a seguir viendo a Fernando Escartín y mientras que tengamos en imagen, le vamos a rogar a que nos pere un segundín a Álvaro González de Galdeano y hemos pasado por Virenque para ver a Zule. Así Pedro, me está una rápida impresión antes de ir con Álvaro González de Galdeano. Decir que Fernando está perdiendo ahora 10 segundos en este momento con Álvaro González de Galdeano. Pues a los dos. Los dos hay que contar lo que puede. La verdad es que los dos. Álvaro González de Galdeano, Álvaro González de Galdeano es un hombre como pueden ver igual, que Lanzázdro lleva siempre muy buena cadencia de pedaleo, suele llevar un pedaleo muy alegre, no pueden clavarse porque le resta luego potencialidad y bueno, pues más o menos en esa línea se está mostrando Álvaro González de Galdeano. De Fernando Escartín, en esas imágenes anteriores hemos visto es un hombre que es más fuerza como Abraham Olano, más rígido y bueno, pues buscando una buena progresión. Ya decimos, es una lucha un poquito desigual, pero que hay que recordar que Álvaro, oye, que Fernando Escartín la contraló, porque ceda ahora al principio mucho tiempo, no pasa nada. Hay que ceder poco a poco. 1-0-8 va perdiendo en el primer punto de cronometraje Richard Virenco, es decir, que no va nada bien. Tenemos a Álvaro González de Galdeano, segundo en la etapa de momento, a 25 segundos de mejor tiempo, Carlos. Así es, estamos ya con Álvaro, que bueno, ha hecho una buena contrarreloj, ¿no? 25 segundos de mejor tiempo, que seguro te hubiera gustado al menos por un ratillo ser el mejor, pero supongo que estás contento, ¿no? Siendo ya final de tour. Y marcar uno de los mejores tiempos siempre es halagador, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, queda mucha gente y hay que esperar un poco a ver qué tiempo hacemos más. Has venido con mucha ilusión en este tour, ¿no? Podemos explicar una anécdota, ¿eh? ¿Te has guardado alguna clasificación de cuando estabas entre los primeros? ¿Tenías mucha motivación este año, ¿no? Sí, porque bueno, a pesar de llevar años en el campo profesional, pues bueno, siempre correr un tour y sabiendo que tienes una experiencia, ¿no? No dentro del tour, pero sí dentro del ciclismo, pues bueno, afrontas siempre un tour sin ese miedo de siempre decir a ver si acabo, ¿no? Siempre vas a intención de que lo poco que hagas que te luzca y que sabes que muchas veces una escapada en el tour, pues suena más que cualquier otra escapada en una vuelta en España, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre hay que ser noticia, pero siempre intentando con esa moral, pues a ver si puedes hacer lo mejor posible. ¿Tenés la primera experiencia? ¿Crees que hay posibilidad de mejorar? Yo ahora mismo lo único que hago es el balance de este año, que me ha salido bastante bien, yo creo, después de ganar en Asturias y ahora en todas las vueltas estar ahí, y bueno, para los próximos años, pues siempre es muy complicado, porque afrontar un tour, pues para mí, no sé, es una novedad, entonces, con los años, si duro mucho aquí, tendré que hacer ese balance, ahora mismo no puedo pensar si lo voy a hacer mejor o no. Bueno, bueno, han visto ustedes mientras como Tyler Hamilton, y ahora lo ven escrito, pulverizaba en el kilómetro 42, con 52,23, el mejor registro de Rick Berbrugge, que era de 52,43, es decir, por 20 segundos el corredor, y hasta ahí, pues no había pasado nunca por el primer lugar, porque era segundo en el kilómetro 28, el compañero del norteamericano, norteamericano también él, Lam Samström, el líder de la clasificación general, un hombre que además va muy bien en la montaña, y va también estupendamente bien, en el terreno control, y aquí la juerga que tiene montada, Eric Boyer, el compañero de Eurosport en francés, y sobre todo Logan Finion, que es el que pega esos gritos, que están escuchando todos ustedes, no sé, para pocos días que viene a trabajar, la verdad es que viene, hinchido de satisfacción, y de moral, y de potencia, claro, se trabaja poco, pues uno viene sobrado, como es el caso de Finion, claro, ahí tienen a, volvemos a ver a Viren, ¿qué hay algo querías decir? No, no, por eso como está en casa, Finion viene el pletórico de fuerza, se da un viaje por París, y luego vuelve, claro, pues eso, con muchas ganas, bueno, bueno, pues recuerden, el tiempo ese de Tyler Hamilton, el mejor en el kilómetro 42, con lo cual Álvaro pasa ya a la tercera posición, por detrás de River Brugge, O'Grady y todavía Santos González, se mantienen ahí entre los cinco primeros, en ese lugar, vamos a ver lo que va sucediendo, las referencias que le vamos contando, la última nos decía que pierde 10 segundos, Fernando Skartin, con respecto a Alex Zule, pero bueno, en cualquier caso, todo esto está empezando, quedan muchísimos kilómetros por delante, bueno, está empezando para algunos, para otros ya acabado, ¿no? Pero queda muchísimo tiempo por delante, vamos con un corte de publicidad, y enseguida volvemos. A punto tiene que estar Fernando de pasar por ese primer punto de cronometraje, donde Zule ha marcado el segundo mejor tiempo, pero en el mismo segundo que Abraham Olano, por centésimas ha estado peor Zule que Olano, es decir que ahí en el kilómetro 13 y medio, Zule, perdón, Olano, Zule, casero a tres segundos, Belbrugge a cuatro, y Nardelo a seis, estos son los mejores tiempos en ese lugar, y Skartin pues tiene que estar, por un poquito a pasar, porque salió a la, 16.07, y 16 minutos que están tardando, 23, y los segundos no más que tarda, o sea que tiene que estar, muy próximo a pasar, Fernando Skartin por ese lugar, ahí le tienen, viendo López Dalear, enseguida pues les informaremos del tiempo que ahí, haya realizado, el corredor español del conjunto Calme Costa Blanca, el segundo actualmente, en la clasificación general, pues ahí va a pasar, ahora, ese debe ser el lugar donde está instalado ese punto de cronometraje, y ahora mismo, pues en cuanto lo refleje nuestro ordenador, les diremos el tiempo, 16.43, eso quiere decir que va perdiendo ya 28 segundos, se vean, 28 segundos con respecto a, a Abraham Olano y Alex Zule, que ha marcado ahí los mejores tiempos, a ver si se confirma, de momento todavía no ha entrado nuestro ordenador, pero entrará en cualquier momento, y ahí lo tenemos preparado, a 28, sí, efectivamente, 28 segundos, va cediendo en los primeros, 10, 13 kilómetros y medio, es decir, 2 segundos por kilómetro, más o menos, es lo que va perdiendo ahora Fernando Escartín, que él lo firmaría, yo creo, antes del comienzo de la etapa, perder 2 segundos por kilómetro, sí, porque se puede decir, que se mueven en los parámetros, que uno puede tener siempre presente, sobre todo, porque Alex Zule no ha demostrado tampoco debilidad, en este final de Tour, y entonces eso significa que también, que igual que Fernando, afronta, está contraló, con ambición y con unas fuerzas importantes, pues que Alex Zule las tiene, entonces, allá depende las características de cada corredor, en este terreno, y bueno, pues Alex Zule siempre tiene, esa ventaja de especialista, respecto a Fernando Escartín, pero ahí se está. Eso sería perder solo 1.54 con Zule, 2 segundos por kilómetro, o sea que bueno, para estar satisfechísimo, porque eso además, como tú dices, le colocaría probablemente entre los 10 primeros, en la clasificación general, pero bueno, esto es todo provisional, porque esto no ha hecho más que empezar, y por lo tanto, solo íbamos 13 kilómetros, que es algo así, como la cuarta parte, de lo que se va a disputar en esta etapa, bueno, sigue perdiendo Algor, ahora nos informa que unos 34 segundos, pierde Escartín frente a Zule, según va transcurriendo el desarrollo de esta etapa, y atención porque, en el segundo punto de cronometraje, donde todavía no han pasado ni Urano, ni Zule, ni Casero, el que se ha pasado, y aparece ahí, es Vladimir Bell, otro hombre del que hemos hablado, que es una auténtica desgracia, que haya tenido el mal principio de tour que tuvo, que se haya visto implicado en aquella caída, en el paso de Guay, que no haya estado en el grupo bueno, porque también está realizando un fenomenal final de tour, el décimo sexto es el tiempo provisional de Fernando Escartín, y digo provisional, porque solo falta el que marque Lange Armstrong, pero como dice Pedro, yo creo que es digno de tener en cuenta, que cuanto más largo mejor para Fernando, y todas esas circunstancias, ¿no? Mientras tanto, pues vamos a ver lo que hace Armstrong, en ese lugar, cuando pase por ese punto de cronometraje, en el que en estos momentos está ya, 15 y pico, o sea que es el mejor tiempo, ¿eh? 15 y pico, no nos ha dado tiempo a ver más, pero en cualquier caso, el mejor tiempo el que iba a marcar Lange Armstrong, con diferencia a Brangolano, que era 16-15, pues era el mejor tiempo, por lo tanto, primero en el primer punto, y ahora, ahora nos pondrán exactamente, pero, con 16 segundos de ventaja, sobre Lange y Zule, con 19 sobre Casero, y con 20 se vuelve a ver con él, bueno, pues esto empieza como, como por otra parte era digno de, era esperable, se podía esperar, porque ahí tienen, mejor tiempo para Armstrong, y Lange y Zule, a 16 segundos, en esos apenas, en esos apenas 13 kilómetros y medio, es que les ha metido más de un segundo por kilómetro, ¿eh? Sí, sí, va avanzado, ¿no? Es impresionante, sale como una moto, como una auténtica moto, y consigue ya marcarla, en el primer paso, una diferencia, que siempre mete un poco el miedo a sus rivales, respecto a esa lucha de la etapa, que yo pensaba, y yo pienso, a Fernando, es que le ha metido ya 44 segundos, a Fernando Escartín, le ha metido, a pesar de que Fernando es el décimo séptimo tiempo, en ese, en ese lugar, bueno, creo que, que las cosas para Fernando, pues en, las cosas para Fernando, en cualquier caso, yo creo que no están yendo mal, porque tiene una garantía, además, no hemos visto a Diffo, Pedro, a ver si le podemos buscar por ahí, el tiempo que ha hecho, Logan Diffo, porque no nos aparece entre los mejores, y lógicamente, pues eso quiere decir, que no ha estado entre los mejores, pero bueno, dándole a este ordenador, ahí nos va a aparecer, eh, eh, bueno, bueno, ya aparece, a ver si nos han olvidado de él, nos ha ido demasiado atrás, eh, no lo habremos saltado ya, porque ya nos ha puesto 45, 46, 48, 50, ahí aparece Diffo, con el 53, a 1, 23, es decir, que con respecto a, a Fernando Escartín, pues va perdiendo, 12 y 23, 35, 30 y, 38 segundos, o 39, con respecto a Fernando Escartín, bueno, pues eso garantiza, provisionalmente, el tercer, en el tercer puesto, ya han visto ahí, como aparecían esos 26 segundos, de ventaja ahora, entre Zule y Escartín, porque a veces hacen caso de ese, de ese, GPS, que podrían utilizar en muchísimos más momentos, pero, pero que por cuestiones de retransmisión, pues los franceses, deciden utilizar, no es ninguna crítica, que cada uno es muy libre de utilizar lo que quiera en cada momento, bueno, estamos viendo el Estule, pero queremos también despedirnos hoy de Curro García, un hombre que ha tenido, así estaría la general virtual en estos momentos, todavía sería segundo, Fernando Escartín, a 6'59 de Armstrong, y casi todavía con un minuto, con 45 segundos exactamente, de ventaja todavía, sobre Alex Zule, vamos con Curro García, para despedirnos del en este Tour de Francia, maravilloso el trabajo que ha hecho este joven corredor, del equipo vitalicio seguros, Carlos. Así es, un buen trabajo, sobre todo en esta última semana, y Curro, la verdad es que acaba el Tour con un sentido de humor increíble, estabas bromeando ahora con todo el mundo, estás contento, ¿no?, de cómo han ido las cosas. Sí, muy contento, por fin, no me han dado, creo que carnet de ciclista, como dicen, cuando uno termina el Tour, bueno, falta mañana los campos ilícitos, pero bueno, yo creo que me voy con mucha satisfacción de este Tour. Esto es importante, ¿no?, porque además, un poco te has dado a conocer también para el gran público, son cosas que a un corredor, pues bueno, le van ayudando, ¿no?, a seguir. Sí, sí, yo no era conocido por casi nadie, lo poco que corrí, no se me dio nada bien, Minguez me dio la oportunidad de venir otra vez aquí al Tour, porque falló una persona del equipo, se me ha dado bien, he ayudado a nuestro líder Ángel Casero, y bueno, ahora estamos esperando a ver qué tal va la cosa. Decías que vas a correr a Castilla-León, y bueno, aprovechar la forma, ¿no?, para ver si se puede ganar alguna cosilla. Sí, sí, ahora ahí me quedan pocas carreras, luego viene ya la tercera fase, que es la de la Vuelta a España, que yo ya no estoy para ello, y bueno, pues habrá que aprovechar este momento que tengo de forma, y corriendo Castilla-León y subiendo el Tuela. Enhorabuena, gracias a vosotros. Aquí vemos a Richard Virenque, un hombre que, bueno, contento yo creo que del Tour de Francia que está realizando, lo único, pues bueno, es un hombre que como los especialistas en la montaña, ¿no?, los escaladores, pues para realmente dar buena respuesta en una prueba como la de hoy, contra el O, larga y dura, y donde es totalmente llana, bueno, pues necesita siempre una motivación especial, ¿no?, al estar jugándose un puesto realmente importante para él. De todas maneras, desde luego que lo va a luchar, pero yo creo que le falta un poquito de fuelle, como ya pudimos comprobar en las etapas de los Pirineos, que iba, pero ya iba más por ambición que porque las fuerzas le respondiesen, ¿no? Entonces en esta contra, como no tengas fuerza, realmente como le está pasando, pues va cediendo cada vez más tiempo en la general. Bien, hay una nueva información en el kilómetro 28, Verbrugge tiene el mejor tiempo, Hamilton, el segundo a tres segundos, Casero, tercero a doce segundos, Olano, cuarto a diecisiete, y Vladimir Belli, quinto a veinticinco. Es decir que, Ángel Casero, se ha recuperado espléndidamente bien, por lo menos en referencia con Abraham Olano, y le ha adelantado en estos momentos, cinco segundos de ventaja, a favor del jefe de filas del conjunto, vitalicio seguros, con respecto a Abraham Olano, que, bueno, no sé, a ver cómo va lo que falta, que es la mitad más o menos de la carrera desde ese lugar, pero parece que no va a acabar tan bien el tour como lo empezó, después de esa, bueno, pasó muy bien los Alpes, y no también los Pirineos, y parece que esto, además de en su estado físico, le ha podido afectar también en su estado psicológico, en cuanto a no tener el mismo nivel competitivo que tenía hasta esos momentos, por ahí todavía faltan por pasar unos cuantos corredores, y estaremos atentos a sobre todo Fernando Scartín, Alex Zule y Lain Samström, que de momento estamos viendo siempre desde el helicóptero, porque la otra cámara se va centrando en Fernando Scartín en estos momentos, al que en cualquier caso ahora no estamos viendo, va perdiendo casi un minuto ya, con Alex Zule, Fernando Scartín, 55 segundos, con lo cual, pues bueno, ese segundo puesto en la clasificación general parece que se va alejando, pero, mantengamos esperanzas, y de verdad es que es una lucha de David contra Goliat, siendo Goliat en este caso Zule y David, Fernando Scartín, porque es una especialidad que Fernando no domine, y en la que Zule ha sido entre otras cosas campeón del mundo, en el año 96 en Lugano, y que ha sido uno de los mejores contralogistas que ha habido en los últimos años en el ciclismo internacional. Además es que Zule está crecido, como pasaba, comentábamos de Fernando Scartín, que estaba crecido en su terreno en la montaña, pues Zule se crece en este tipo de pruebas, sobre todo porque él, hay que recordar que está físicamente poco desgastado a lo largo de la temporada, cosa que como acabamos de ver, bueno, pues uno de esos ánimos a Garcelli, que ha llegado muy cansado al Tour, pues en el caso de Alex Zule ha llegado bastante bien descansado, bueno, pues por razón de esa sanción que tuvo que, le apartó de la competición los primeros meses de la temporada, entonces, bueno, pues él físicamente está muy fuerte, ¿no? Y esto, pues hace siempre que la ventaja respecto al suizo, frente a Scartín, pues siempre el Zule tenga las de ganar. En la general ya solo tiene 13 segundos de ventaja Fernando Scartín sobre Alex Zule, solamente tiene ya 13 segundos de ventaja, es decir, que ha perdido un minuto justo en estos momentos, hasta estos momentos, el corredor del conjunto Kelme Costa Blanca, que en cualquier caso está ratificando su tercer puesto en el podio, porque marcha con una considerable ventaja sobre Logandifo, que podría ser su hombre más peligroso, su rival más peligroso en esta clasificación. En el punto intermediario número 4, Hamilton ha marcado el mejor crono, y además con 33 segundos de ventaja sobre Verbrugge, esto es el kilómetro 51, a 6 kilómetros del final de la etapa, Laura González de Galdano está a 54 segundos, Sogreidi a 1.12 y a 1.14, Jens Boyd, ahí son de momento estos los cinco mejores tiempos. La verdad es que simplemente la imagen de especialista define mucho mejor que cualquier tipo de palabras, pues ver a Alex Zulal, que siempre además es un hombre de los que da gusto ver, una contrarreloj o bien que va la bici, prácticamente no se mueve, sí se mueve hacia adelante, pero no se mueve hacia los lados, mientras que Fernando, pues es como cuando va subiendo, balanceándola casi casi de un lado a otro. Entonces Hamilton, que está a punto de llegar a la línea de meta, y que va a mejorar el mejor tiempo de Ricky Verbrugge, pues por unos cuantos segundos, ya tenía 33 de ventaja en el kilómetro 51, y ahora aquí en la línea de llegada, acaba de adelantar además a... Contreras, ¿no? ...Carlos Contreras, ¿no? Sí, sí. Sí, que había salido seis minutos antes que él, y acaba de adelantar al corredor colombiano del conjunto Kelme Costa Blanca. La llegada para Taylor Hamilton, compañero del Armstrong, que marca mejor tiempo provisionalmente, una hora 9.52 a casi 49 kilómetros por hora de promedio, y que le sitúa provisionalmente en el primer puesto de la clasificación general por delante de Verbrugge, de Álvaro González, de Galdeano, de James Boyd, de Stuart O'Grady y de Santos González. Vemos una imagen muy curiosa, cómo movía, incluso en esa postura, movía muchísimo la bicicleta en sus últimos momentos, eso es que ha terminado realmente fuerte, ¿no? Como se ha visto, además ha ido siempre recuperando... Un minuto 10 hay de ventaja ahora entre Escartín y Zulo, porque solamente tiene tres segundos de ventaja sobre él en la clasificación general virtual en estos momentos. Bueno, podemos ver ahí una novedad de estas, vamos a decir, que llevan los ciclistas, ese manillar aerodinámico para Fernando Escartín, pues bueno, pues sale ahí un pequeño tubo, uno de los dos típicos donde se cogieron los corredores, en esa posición de las bicicletas de triatlón, simplemente es un tubo y de él luego salen dos ramificaciones donde utiliza Fernando Escartín para coger. Yo creo que ese tipo debe manillar, está muy bien, y siempre es más extraño a mí que hubiese dos tubos, ¿no? Siempre es más fácil que haya uno, y de ahí salga el punto de apoyo para los corredores a la hora de buscar una mejor aerodinámica y un punto de apoyo para esos riñones a la hora de dar los pedales, ¿no? El que está haciendo también una muy buena controlero es Daniel Enardelo, que en estos momentos será el sexto de la clasificación general, que está con solo 37 segundos perdidos con respecto a Rick Berbrue, y por lo tanto con respecto a Casero tiene 25 segundos perdidos, solamente en estos momentos. Recuerden que en la clasificación general vamos a ver por qué Casero está a 13'34 y Enardelo a 13'19. Ahora en estos momentos Solano Casero estaría casi adelantando a Daniel Enardelo, que por dos segundos todavía se mantendría delante de él, y con respecto a Virenque, pues tiene un par de minutos más, ¿no? O sea que vamos a ver, porque Casero si esto sigue igual podría colocarse quinto en la clasificación general. ¿Quinto o cuarto? Porque Diffo no está haciendo nada bien, ¿eh? Diffo también lo está haciendo bastante mal. Lo que pasa es que con Diffo, Casero tiene 3'04. Sí, yo creo que con Diffo también, ¿eh? En estos momentos Zule tiene ya 3 segundos de ventaja sobre Scartín en la clasificación general. Es decir, que Zule ahora sería el segundo en esa clasificación general y Fernando Scartín el tercero. Y vamos a ver, porque Casero puede ratificar una espléndida clasificación general final si consigue mantener esta progresión que lleva en la etapa y los demás como Diffo, como Virenque, como Nardelo, aunque Nardelo lo está haciendo bastante bien, pero Diffo y Virenque están fallando y Casero podría meterse en ese cuarto puesto en la clasificación general que sería algo absolutamente espléndido. Donde llegue quería quedar entre los 5 primeros del Tour, ¿eh? La verdad es que está haciendo todo lo posible por intentar conseguirlo. Vamos a ver si hay nuevos tiempos. Ahora está en un terreno donde, bueno, pues ahí sí que tiene un terreno fabuloso este corredor suizo. Es un terreno de carretera muy buena asfaltada, unas grandes rectas, unos falsos llenos siempre que pican un poquito hacia arriba. Es un terreno durísimo, pero realmente... No, Virenque está hundido, ha perdido ya 2'14", va perdiendo con el mejor tiempo de Verbrugge en ese segundo puesto de cronometraje en el kilómetro 28, ¿eh? O sea que lo de Virenque para Casero pues puede ser pan comido y vamos a ver con Ardelo porque Diffo enseguida va a pasar y también les daremos cumplida cuenta del tiempo que Logan Diffo marque en ese segundo punto de cronometraje en el kilómetro 28 de la etapa. Mientras vemos a Vladimir Belli que como digo pues estaba realizando una buena progresión después de haber comenzado mal el Tour pero metido ya entre los primeros de la General y marcando también buenos tiempos en el desarrollo de la etapa. Ahí en ese punto de cronometraje en el kilómetro 42, en el 28 tiene el quinto mejor tiempo, bueno y por lo que vemos va a mejorar bastante ese quinto mejor tiempo con respecto al que había marcado en el lugar anterior, aunque no sabemos exactamente dónde está el lugar de cronometraje, ya ven que ahora marcha el segundo y vamos a ver, está en el kilómetro 42, sí, pero digo que no sé dónde está la rayita, como ya se acercaba ahí, pues en unos cuarenta y tantos segundos peor que Hamilton, lo que le colocará pues de momento tercero o cuarto en ese lugar a Vladimir Belli. Una muy buena progresión a De Belli en esta parte final del Tour, espléndido en los Pirineos y muy bien también por lo que estamos viendo hoy en la contrarreloj. El siguiente tiempo que tenemos que tener inmediatamente información es el de Logan Diffaut. Este es Stefan Uloh, un gran especialista, pero sobre todo un gran protagonista en etapas del matizo central y después por medio de este Tour de Francia buscar escapadas, buscar escapadas un tanto suicidas, pero que también gracias a ellas ha conseguido mejorar muchos puestos en la clasificación general. Un hombre especialista siempre contra el crono y ahí está, bueno, pues para él un resultado discreto, ya digo, el cansancio, el fatiga y sobre todo el que, bueno, pues es un hombre que ambiciona siempre quedar entre los primeros en cualquier tipo de prueba, pero ya el Tour de Francia va pasando factura a todos. Estas imágenes ralentizadas y volvemos con Alex Zule. Primero en el segundo punto, 35 minutos 55 segundos, vamos a decir, saca ya a Berbruggen, que será el mejor tiempo hasta entonces. Ya le saca 38 segundos. 38 segundos. Impresionante Zule también en esa parte del recorrido. Pero bueno, esto también, fíjate, y va perdiendo un minuto y poco Fernando Escartino está siendo sensacional. Difog, que ya ha pasado también por ese punto de cronometraje, ha marcado 1,44 más que el tiempo. Yo no sé si es el de Zule que ya esté puesto o todavía no han puesto el de Zule, no, todavía que el de Berbrugge. Es decir, que va a ser dos y pico con respecto al Zule y vamos a ver lo que marca Fernando Escartín que pasará ahora enseguidita por ese lugar y a ver cuál es el tiempo que marca el corredor español. El de Zule todavía no se ha ido incorporado a nuestro ordenador y luego será el de Fernando Escartín. Mientras veían veían cómo se habituallaba sobre la marcha Alex Zule y ahora ven a Abraham Olano llegando también a ese punto situado en el kilómetro 42. Cuando Armstrong va marchando mejor que Zule nos dicen veintitantos segundos mejor que Alex Zule pero todavía no tenemos su tiempo cuando llegue que lo hará también a no mucho tardar a ese punto de cronometraje en el kilómetro 28. Olano el que está llegando es al 42. el mejor tiempo es el de Tyler Hamilton con 52.23 superado ya por Abraham Olano ahora sí que sabemos lo que falta porque tiene un par de curvas todavía porque vimos hace un ratito pasar por ahí a Vladimir Belli y vamos a ver a Olano que se acerca ya 36.54 el tercer mejor tiempo detrás del de Hamilton y de Verbrugge 36.54 lo que va accediendo Abraham Olano y vamos a ver porque Scartín estará próximo ya tiene que haber pasado no, estará próximo a pasar todavía no son tres minutos son tres minutos y pico en este momento para este caso vamos a ver cuatro y pico efectivamente para Zule con respecto a Fernando Scartín y bueno y este hombre pues en esa zona fíjense ustedes esa recta es durísima impresionante adentro del aire de costado un poquito a la izquierda pero de costado más de frente es una zona que cuando yo la estaba siguiendo me ha parecido durísima en ese tramo vamos a decir de cuatro o cinco kilómetros con un paso llano siempre muy suave hacia arriba pero una pendiente se hace durísima ahí ven ese plato también una incorporación vamos a decir la gente que está metida en el material del piquismo siempre trata de buscar un poquito mejor rendimiento para el corredor y ese plato un poquito si bien es verdad un poquito más pesado pero sobre todo lo que se busca en estas etapas contra el crono se ha comprobado que no es tan importante la ligereza de la bicicleta sino la aerodinámica y una aerodinámica que luego el corredor tiene que también ir mejorando poco a poco en este momento bueno pues ahí se ve ya Lanzastro después de ese cambio de ritmo un poquillo para descansar los riñones en esa postura que hoy tienen que mantener los corredores durante mucho tiempo pero manteniendo esa postura obligados para mejorar esa aerodinámica bueno pues recuerden Amstron en el primer punto de cronometraje marcó el mejor tiempo por ahí ya pasaron todos Olano y Zule estaban a 16 segundos Casero a 19 en el segundo nos faltan todavía por pasar Fernando Escartín y Amstron Zule tiene el mejor Verbrugue a 38 Hamilton a 41 Casero a 50 y Olano a 55 ahí tienen Ángel Casero llegando también al tercer punto de cronometraje en el kilómetro 42 vamos a ver la progresión que sigue realizando el campeón de España de fondo el corredor valenciano del conjunto vitalicio seguros Ángel Casero que sigue espléndido como les comentábamos por lo visto en los dos primeros puntos de cronometraje vamos a ver en este que es el tercero después de esa curva sabremos el tiempo que va realizando el de Hamilton 52-23 es el mejor le vamos a ver porque está está ahí está ahí con Hamilton solamente 7 segundos y 75 centésimas segundo mejor tiempo para Ángel Casero en el tercer punto de cronometraje y está acabando espléndidamente el Tour en el kilómetro 42 segundo mejor tiempo a solo 7 segundos de Hamilton a ver si nos da la alegría y por lo menos durante un poquito de tiempo es el mejor tiempo en la línea de meta el corredor valenciano que está luchando atención porque ahora se lo contaremos dentro de un ratito Pisa que recupera 8 segundos sobre Hamilton eso es eso es como sobre Hamilton también ha recuperado unos cuantos segundos pero sobre todo lo que digo es que con los hombres que le preceden en la clasificación general que son Ardelo Virenque y Difo pues vamos a esperar a que pasen todos por ese punto pero probablemente ya ahora está muy cerquita del cuarto lugar en la clasificación general Ángel Casero vamos a esperar un poquito repito que pasen por ahí para tener definitivamente esa referencia y ahí de esa forma que no sea adelantar demasiado acontecimientos sino ir adelantándonos en función del momento en que se van produciendo mientras esperamos el que nos pongan el paso de Fernando Escartín en el kilómetro 28 porque yo creo que ya ha pasado por ahí pero todavía de momento el último tiempo que ha entrado es el de Alex Zule que había entrado pues unos minutos antes que Fernando Escartín pero todavía no ha entrado el del corredor del Kelme Costa Blanca sí ya tiene que haber entrado porque ha entrado hasta el de Armstrong o sea que vamos a ver si vemos primero el de Fernando Escartín el de Armstrong ya les digo que es el mejor 21 segundos mejor que Zule y a 2.0 a 2.10 de Armstrong ahí tienen Armstrong el mejor Zule el segundo a 21 Berbrugge ya 59 segundos es decir pelea Armstrong Zule y el de Fernando Escartín muy bueno también sigue siendo el decimo octavo a 2 minutos y 10 segundos de Armstrong que bueno de los demás pues poquitos poquitos son los que le van superando en estos momentos bueno pues así están las cosas en ese kilómetro 28 la pelea ahora por ganar la mantienen esos dos hombres que ven en imágenes Lainz, Armstrong y Alex Zule Fernando Escartín va cediendo pues eso un minuto y 50 segundos respecto a este corredor que están viendo Alex Zule 2.10 aproximadamente con respecto a Lainz-Samström pero tiene el decimo octavo mejor tiempo lo cual pues todavía queda un poquito de carrera y falta bastante para ver lo que sucede de momento la general estaría así con Diffaut fíjense ya es quinto casero en ese kilómetro 28 que es por donde han pasado todos y ya pues acercándose muchísimo a Diffaut que además como les digo no está realizando una muy buena contrarreloj y por lo tanto pues además de que Escartín ratifique ese puesto en el podio que será el tercero en París mañana vamos a ver si Ángel Casero aunque no estaría en el podio en estudiar a cuarto lo cual es una fenomenal actuación para el corredor del conjunto vitalicio seguros vamos con una ahí tienen a Logan Diffaut y le sacan no porque lo está haciendo bien sino porque Alex Zule que viene detrás está a punto de alcanzarle este año defienden los mayores del conjunto Saeco y del conjunto Banesto pero el año pasado eran compañeros en el equipo Festina y ahora pues bueno esto habla de dos cosas de lo muy bien que lo está haciendo Zule pero también de lo regular que lo está haciendo Zule perdón a Diffaut porque se está acercando quizá demasiado pronto bueno ya ha pasado la mitad de carrera estamos debe estar en el kilómetro 35 aproximadamente la carrera en estos momentos momento también un poquito más ¿no? 40 casi llegando al 42 sí efectivamente momento en que en que Zule está alcanzando a Diffaut en que Amstron tiene 29 segundos de ventaja sobre Alex Zule lo cual quiere decir que debe estar también muy cerquita muy cerquita de Fernando Espartino Lain Samstron ¿eh? porque por la última referencia le sacaba dos minutos y diez segundos es decir que tiene que estar ya muy cerquita muy cerquita de Fernando Espartino también Lain Samstron el que se le ve torpe ¿no? como el suele es a Logan Diffaut hombre no va mal lo único que ya digo lo que pida un poquito larga está contra Lowe y el problema es el problema real es que las piernas ya se empiezan a a engañar ¿no? a falsear ¿no? tú quieres pero ves que las piernas no tienen la fuerza necesaria ya tuvimos ocasión de verlo en la última etapa de los Pirineos o en las dos etapas de los Pirineos y eso lógicamente un hombre como Logan Diffaut fue un buen hombre un corredor buenísimo siempre pero las carreras de tres semanas le pillan un poquito larga ¿no? dos semanas tiene fuelle para dos semanas pero la tercera semana siempre termina cediendo ¿no? es un hombre que es muy combativo muy listo corriendo pero ya digo al final como le pasa hoy quiere no le está haciendo mal pero supuesto vamos a decir en otras ocasiones en otro momento de la carrera sería mejor ¿no? y trata de luchar seguramente no perder de rueda siempre de rueda visual a Alex Thule pero yo creo que en el terreno que van a afrontar ahora que vamos a decir ahora a partir de este punto empieza ya entre el aire a favor un poquito pero es una zona siempre que no es llana sino es un continuo subidas suaves bajadas suaves un poco rompe piernas para lo que es una especialidad como la contra Loi seguro que al final se le terminará perdiendo visualmente Alex Thule y se irá del todo de Logan Diffaut a Viren que tampoco le tendrá muy lejos hombre si que no demasiado lejos Viren que está cediendo no está haciendo una buena contra Loi Viren que cuando está bien pero es lo que dice Pedro llegó aquí y todo ha sido a base de voluntad y de fuerza porque su preparación no era excesivamente buena yo creo que pensó que no iba a correr el tour hasta que se vio aquí en él y yo creo que por eso su preparación no era demasiado buena y naturalmente pues en la última semana sobre todo le está pesando muchísimo está ahí a tres minutos de Hamilton y son 42 kilómetros o sea que lo está haciendo bien tampoco está mal mal del todo hombre Viren que el año pasado por ejemplo lo hizo mucho mejor lo ha pasado no porque no lo hizo pero hace dos años lo hizo francamente bien incluso en los dos contrarreloces no me refiero al hecho de eso que tú dices no que no ha venido preparado al 100% ni motivado para eso lo está haciendo bien está haciendo un muy buen tour en ese aspecto lo está haciendo un muy buen tour y hoy lo está haciendo bien a lo mejor si las circunstancias hubieran sido más normales para él afrontar este Tour de Francia seguro que estaría también ahí tomando la curva está Fernando Escartín ahí delante y Armstrong naturalmente pues está detrás bueno Fernando yo creo que siempre pensó que Armstrong le iba a alcanzar incluso decía creo que te comento a ti que tampoco era malo que le alcanzara en un momento determinado quizá no demasiado pronto tampoco pero sobre todo pero sobre todo porque tienes un punto de referencia para luchar siempre bueno pues en tu rendimiento y entonces bueno pues se puede decir que lo esperaba y que esperaba siempre que poderle llevar el ímpetu que lleva el corredor norteamericano en carrera una vez más en este Tour de Francia tratar de aguantar ese ímpetu y bueno pues tratar como ya digo cogerle rueda visual no perderle vista y que sea ese punto de referencia que en las contralos siempre es importante tener 25 kilómetros para no 20 20 kilómetros para Fernando Escartín y 20 ya para Lanzastro Zule está llegando ya a ese punto 42 después de haber adelantado a Dijó y pues está de Mirenke no está tan lejos o sea que a Mirenke le va metiendo un buen porrón de minutos ahí vamos a ver porque lógicamente el tiempo de Zule tiene que ser mejor de momento no es el de Hamilton a 7 segundos está Ángel Casero Berbrugue ya está a 20 segundos a 36 Solano y a 39 Álvaro González de Galdeano pero ahí ya Zule pues como viene sucediendo hasta que pase Amstron marcará el mejor crono una vez adelantado ya Logan Diffaut y vamos a ver el tiempo que marca el corredor suizo en ese punto mientras atendemos más al momento en que Amstron supera a Fernando Escartín cosa por otra parte que nadie se asuste que era bastante previsible porque Amstron va a ganar esta etapa y la va a ganar con autoridad también va a ganar las tres contra los del Tour y además una etapa de montaña para demostrar que no es un ganador casual del Tour de Francia tiene un minuto y cuatro segundos menos que Tyler Hamilton en este punto kilómetro 42 el suizo de Vanesto Alex quería comentar que en ese momento que te pasa un corredor que viene como una moto como es Lansastro como se le ha visto te cuesta recuperar es un momento que vamos a decir que el corredor que supera en este caso Lansastro cuando supera a Fernando Escartín tratas de reservarte un poquito detrás de él para coger un poco aire y luego hacerle y rebasarle porque siempre en una contra de lo no gusta tener a un hombre que aunque no va a tu rueda que vaya ahí detrás porque como se ve ahora el director de Lansastro Johan Brunet no le puede dar instrucciones de cómo entonces apetece ir arropado siempre con el director detrás entonces cuando tú vas a superar a un corredor tratas de meter un poquito el turbo tratar de distanciarle para poder contar luego con la colaboración del director a darte la información necesaria en la contra de él y va a hacer muy buen tiempo porque en el punto de conometraje anterior era el tercero y tercero también espléndido habla de Mirbel en la línea de meta y también me da mucha pena lo mismo que en el caso de Alex Dule quizá más me afecta lo de Alex Dule porque aunque también Belli es un chaval conocido y apreciado pero Zule es más de casa y Belli la verdad es que es una pena porque también hubiera tenido un buen nivel competitivo en este Tour de Francia de no haberle pasado sobre todo lo del paso de Gua de aquella segunda etapa del Tour pero también el que no viniera en la primera semana demasiado centradito en las cosas ahí han visto su tercer mejor tiempo en el kilómetro 42 Zule tiene el mejor como han visto con 1.4 de ventaja sobre Hamilton 1.11 sobre Casero 1.24 sobre Velludo y 1.40 sobre Olano y en el kilómetro 51 Hamilton sigue teniendo el primero con 33 segundos de ventaja sobre Riff Berbrugge 45 sobre Belli y Olano ya ahí es cuarto a 48 segundos a 54 está todavía en la quinta posición Álvaro González de Galdeano y en la meta Hamilton el mejor a 28 segundos Berbrugge a 48 segundos Belli Álvaro González de Galdeano a 53 y James Boyd a 1 minuto y 10 segundos ahí tienen la información que les acabo de comentar respecto al paso de Abraham Olano mientras vemos a Armstrong que va a pasar quedan él y Fernando Escartín lo que pasa que en esta ocasión pasará primero Armstrong que Fernando Escartín por ese punto de cronometraje en el kilómetro 42 por donde ya ha pasado Zule con el mejor crono provisional la verdad es que a mí me parece espléndido como está rodando Zule se le está yendo la verdad es que a mí me impresiona esas imágenes aéreas de Armstrong cuando ha cambiado de carretera era un falso lleno y ahí se ha visto como se ha puesto de pies y como había con una alegría la bicicleta pero eso ya se veía con el kilómetro 1 ya ya pero bueno aquí ya vas castigado y como tú comentabas Nelson va por la victoria de la etapa hoy no quiere ceder ninguna posibilidad en este terreno individual y va con una alegría y aquí se ve no le cuesta mover o sea le cuesta mover la bicicleta pero siempre se le ve que tiene fuerzas necesarias para mover el desarrollo que lleva bueno Casero ha pasado ya también por el punto kilómetro 51 ha perdido 4 segundos con respecto a Hamilton que había pasado a 7 en el 42 y aquí lo ha hecho a 11 segundos pero bueno no es diferencia no sustancial se mantiene igual y Olano está llegando a la meta vamos a ver porque hace muchísimo que no vemos a un ciclista bueno vimos a Beli perdón hace unos momentos pero ahora vamos a ver Olano entrar en la finalización de esta etapa vamos a ver cómo han sido sus últimos 6 kilómetros a ver si ha recuperado algo con respecto a los que le precedían en ese punto de cronometraje todavía la última parte para Abraham Olano ahí están muy cerquitas en segundos los que van detrás de Tyler Hamilton y por lo tanto de ese 3 que aparece que es el tercer tiempo al 4 pues prácticamente hay un suspiro y vamos a ver si es el tercero más el lugar correspondido por Olano de momento el tercero a 43-46 por delante de Vladimir Belli por detrás de Hamilton y de Rick Verbrugge al final no ha podido ser ya comentamos que cuesta mucho trabajo una controlada muy larga muy dura y se ve como siempre llegan los ciclistas una especie de saliva seca salitre sobre todo provocado por un gran desgaste hoy hace muy buena temperatura aquí en Futuro un poquito de calor hace calor y sobre todo una controlada tan larga acaban los corredores deshidratados vale pues casi lo estamos nosotros vamos rápidamente con David Echeverría otro de los hombres dos etapas en este Tour de Francia vamos a poner el punto final con esta entrevista al que hay que hacerle pues un auténtico un auténtico quitada de sombrero de chapó como dicen aquí un momento Carlos porque está llegando Armstrong al último al penúltimo punto de cronometraje para él en el kilómetro 42 vamos a ver el tiempo que marca ahí el líder de la clasificación general porque lógicamente tiene que ser el mejor el de Zul era de 51-19 y ahora va a llegar Lainz Armstrong a Colombier donde está situado ese penúltimo punto ante penúltimo contando el de la línea de meta de cronometraje en el kilómetro 42 de la etapa para lo que ya le falta muy poquito ahí tienen con respecto a Tyler Hamilton pero Hamilton no es el mejor o sea que hoy hay un error porque el mejor es el de Alex Tule 52-23 sí que es el de Hamilton pero tiene 51-19 51-19 tiene Alex Tule con lo cual lo que aparezca ahí no será verdad pero en cualquier caso el de Armstrong sí que es el mejor con 50-56 esto es 4-19 pues unos 23 segundos menos más o menos que Alex Tule efectivamente 24 segundos exactamente Armstrong a 24 segundos Tule a 1-28 Hamilton a 1-35 Casero y a 1-48 Verbrugge es decir que Tule se mantiene sin perder tiempo mientras perdón nuevamente Carlos porque ahora Casero está llegando a la línea de meta y esto sí que es fundamental para nosotros no saber el tiempo que realiza el campeón de España el corredor nacional el campeón nacional que está ahí peleándose por el primer puesto con Tyler Hamilton a ver si aunque sea por un suspiro lo consigue no le falta un poquitín más de la cuenta yo creo y va a estar muy cerquita muy cerquita pero se va a quedar con el desagradable sabor de boca de que por segunditos de nada segunditos de nada 2 segundos y una centésima por 2 segundos y una centésima Casero no ha marcado provisionalmente el mejor tiempo espléndido fenomenal el valenciano ayer vino su mujer y seguro que esto le ha transmitido fuerzas para afrontar esta penúltima etapa del Tour espléndido Ángel Casero que yo creo que va a acabar cuarto luego lo sabremos definitivamente en la clasificación general del Tour perdón a Carlos adelante ahora en seguida estaremos también con Ángel estamos en un momento con David y como tú decías yo creo que por si acaso le hacen un homenaje ahora cuando vuelva a Euskadi se ha cortado el pelo y se ha arreglado un poquillo esta mañana ganas de volver bueno muchas ganas de volver y un poco lo he hecho para relajarme y no pensar mucho en encontrarlo bueno se acaba un sueño con este Tour para ti sí la verdad es que sí yo creo que que no me gustaría despertar porque bueno no pensaba hacer un Tour tan bueno y bueno ya afirmaba yo que todos fueran así y ahora ya empezar a preparar la vuelta sí bueno primero un poco de descanso que ya ya vamos teniendo ganas y luego en agosto ya preparar un poco la vuelta gracias David enhorabuena bueno como se estaba viendo ahí Casero todavía sigue a un minuto aproximadamente de Defoe en el tercer punto cronometrado en el tercer punto cronometrado sí sí efectivamente en el kilómetro 42 en la clasificación como ya les comentamos de ese precisamente punto cronometrado pues ahí lo están viendo Casero cuarto 1.35 Verbrugge quinto 1.48 yo creo que se están equivocando sí yo creo que también no ahí no porque ahí aparece lo mismo ahora pero antes no parecía eso es decir no 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 sí que está bien sí sí Armstrong Zule Hamilton Casero y Verbrugge ese es definitivamente el orden Armstrong primero Zule a 24 a 1.28 Hamilton Casero 1.35 y 1.48 Verbrugge no 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 es correcto como está eso en ese kilómetro 42 donde era el último punto de cronometraje todavía no tenemos todos los pasos en el kilómetro 51 donde Hamilton tenía 11 segundos de ventaja sobre Casero y en la línea de meta pues el mejor tiempo el de Hamilton con dos segundos de ventaja sobre Casero ahora ahí aparece esto que nos va a llevar el ordenador al garete porque errores 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 por todos los sitios bueno Armstrong ahí le tienen espléndido el líder de la clasificación general como un Indurain en sus mejores tiempos porque recuerden que por ejemplo no ganó en el 96 después de que Indurain ganara su último turno en el 95 en el 96 el turno ganó Riz pero la última contra el Lola ganó Ulrich en el 97 el turno ganó Ulrich pero la última contra el Lola ganó Olano y en el 98 el turno ganó Pantani pero la última contra el Lola ganó Ulrich es decir que en estos últimos años desde la retirada de Indurain el líder el vencedor de la clasificación general no ha ganado la última contra el Lola del Tour por lo tanto pues Armstrong está un poco haciéndonos recordar aquellos tiempos del campeón Navarro y yo creo que pensar en que tenemos campeón para rato aunque tenemos ahí un Jan Ulrich que este año no ha estado en el Tour que hubiera sido una bueno un pulso espléndido un pulso espléndido hubiera sido el de este año de Armstrong como se lo ha visto en el Tour de Jan Ulrich del mejor Jan Ulrich pero eso será la cita que establezcamos después de mañana para el año que viene en un Tour en el que estarán también los Pantani etcétera y todos los importantes naturalmente incluidos los nuestros en la lucha por el Tour de Francia en estos momentos Armstrong tiene 20 segundos de ventaja sobre Alex Zule y Alex Zule tiene 3 minutos de ventaja sobre sobre Fernando Escartín que sigue estando espléndido en realidad el desarrollo de la carrera que está haciendo el Corredor Español y le debe estar molestando el culote alguna doblez le está provocando molestia no? variante se estira del culote a ver si va a tener que echarse pomada y tenemos otro lío aquí antes de acabar el Tour solo faltaba eso vamos ya se aguantará para lo que queda de carrera ni pomada ni narices como mucho leche o mantequilla para suavizar un poquito bueno tenemos a Casero espléndido Casero fenomenal dale enhorabuena de nuestra parte Carlos de Andrés adelante venga ahora se lo transmito enhorabuena de parte de todos gran contrarreloj si la verdad es que me he encontrado bien veía que tenía fuerza y he sabido dosificar sobre todo en esa en esos 15 kilómetros que pegaba viento de cara y luego la verdad es que me favorecía muchísimo era para gente de fuerza y bueno esta semana me he encontrado muy bien y había que ir al máximo porque yo creo que mañana ya no va a pasar nada y aunque vayamos un poco fatigados a casa lo que cuenta es estar aquí viene la general oye hace unos días te preguntaba si cuando mirabas la clasificación tenías ilusión de estar entre los 5 primeros bueno pues ya lo estás y con alguna opción de ser cuarto bueno yo ya dije que venía con ganas de estar entre los 5 no entre los 5 incluye el quinto normalmente entonces pues bueno si por un segundo podemos estar cuarto pues yo creo que ya sería un objetivo muy 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 cumplido ¿crees que esto te permite seguir pensando en mejorar o este ha sido un tour con algunas ausencias o tú eres joven y puedes seguir mejorando ¿cómo ves el futuro? no yo creo que que se puede mejorar de hecho se ha visto que en la montaña en los Pirineos fallé no estuve a la altura de las circunstancias y en los Alpes sí entonces yo creo que podemos mejorar muchísimo en la montaña y yo creo que todavía estoy en en esa edad de poder entrenar y poder mejorar enhorabuena muchas gracias enhorabuena de corazón efectivamente porque ha hecho una fenómeno de la carrera décimo quinto tiempo para Daniel Nardelo que acaba de llegar ahí a la línea de meta Nardelo que ya hace rato ha sido sobrepasado por Casero lo mismo que Richard Virenque y lo que queda es ver la entrada de Difo para la que todavía quedan unos minutos y a ver el tiempo que hace con referencia a Ángel Casero a ver si se encarama cuarto en la clasificación general definitiva de este tour mientras tanto mientras llega Casero viendo a Alex Zule y mientras van llegando los demás y con nuestro ordenador hecho polvo objetivo o sea que por todos los lados en todas las pantallas aparece la misma consigna un error total un error total que no es lo mismo que están haciendo los ciclistas naturalmente en el tour porque todos están haciendo más o menos lo que se esperaba de ellos cuajando un excelente contra el reloj en esta penúltima etapa del tour ratificando Zule que va a ser segundo Escartín que va a ser tercero Armstrong que va a ganar y va a ser primero y a ver a ver si Ángel Casero es cuarto en esa clasificación general del tour ahora volvemos para que ya estaba yo aquí echando las cuentas porque en el kilómetro 51 que es la última información que tenemos por la que acaba de pasar Logan Defoe Ángel Casero tiene 2.24 de ventraja sobre él es decir que todavía le quedan 40 segundos que no será fácil que pueda conseguir en esos últimos 7 kilómetros naturalmente Azul acaba de pasar por el último kilómetro y Richard Viren que está llegando a la línea de meta en cualquier caso todavía bueno vamos a ver hasta que lleguen Defoe y los que faltan Defoe, Escartín Zule, Armstrong a la línea de llegada que son los cuatro que quedarán por finalizar la carrera cuando llegue Richard Virenque en estos momentos sigue teniendo esos 20 segundos de ventaja Armstrong sobre Zule y más o menos 3 minutos y 20 segundos tiene Zule sobre Fernando Escartín aunque las diferencias de tiempo también otra vez hoy van a ser bastantes grandes excepción hecha naturalmente de los dos primeros de Alex Zule y de Lane Samstrom y de Hamilton y Casero que también han tenido la espléndida actuación Richard Virenque una hora 14 minutos 5 segundos 38 centésimas a 4 minutos y 13 segundos del mejor tiempo de Hamilton y que poquito le ha faltado a Zule para meterle casi 6 minutos para meterle 6 minutos le va a meter pues 5 y pico al corredor del conjunto Polti al líder y ganador ya del gran premio de la montaña mejor tiempo para Zule una hora 8.26 a casi 50 kilómetros por hora a casi 50 kilómetros por hora con un recorrido exigente y con un viento lateral y de cara como nos decía antes Casero en la primera parte del recorrido que molestaba muchísimo y a casi 50 por hora ha rodado Alex Zule y a un poquitín más de 50 por hora va a rodar el otro el de amarillo Lane Samstrom bueno ahí hay un interés vamos a decir que la última información es que bueno pues Zule perdía 24 segundos sobre Lance Samstrom y en cambio pues la última referencia no 17 17 por lo tanto o 20 nos confirman ahora ahí va oscilando ya digo siempre que depende de donde esté la moto si está a los otros metros más adelante bueno tendría que hacer 1.12.58 para que Ángel Casero fuera el cuarto en la clasificación general y no lo va a hacer va a hacer un poquito menos es decir que se va a quedar a muy pocos segundos Ángel Casero del cuarto puesto va a acabar quinto que no está nada mal pero se le va a escapar el cuarto por eso tendría que hacer repito 1.12.58 Logan Defoe y va a hacer 1.12.30 más o menos 1.12.30 es decir que por 28 segundos por sólo 28 segundos se le ha escapado a Ángel Casero el cuarto puesto en la clasificación general pero va a ser un espléndido quinto en la clasificación general ha superado Daniel Nardelo y Richard Virenque por lo tanto un gran resultado de Ángel Casero realmente sensacional y además que por eso por 28 segundos es decir que por un pelín de nada que decía el otro al final supongo yo que ya iría le ha venido bien la llegada de Alex Tudé lo ha ido perdiendo siempre se agarra un corredor ahí a no perderle demasiado de vista y eso bueno pues te sirve esa orientación y un poquito el agarre y el coraje que echa el ciclista en esos momentos para seguir tirando a Ciudad no ceder demasiado tiempo sobre todo porque como ya saben ustedes y el consciente de ellos estaba jugando el cuarto puesto en la clasificación general del Tour de Francia digo yo que además Tliffaut supongo yo que sabedor de cómo iban los tiempos para él sería casi lo máximo la máxima preocupación casero ¿no? y iría pues ahí intentando afinar no, lo que pasa no, digo ya en carrera en la parte final de la carrera y bueno ahí tienen como estarían las cosas ahora Armstrong el mejor tiempo y Zule a 20 segundos en el punto kilométrico 51 a 7 kilómetros del final espléndido Zule pero por encima de lo normal bueno, de lo normal no porque es un hombre como otro cualquiera ¿no? pero por encima quizá de lo que las previsiones indicaban y con ese problema que instintivamente le hace siempre llevarse la mano ahí al culote sí ahí tienen a Ana Ferrer ella es la novia de Fernando Escartín que ha venido hoy aquí a Futuroscope mañana para estar en París ahí al lado de su novio yo creo que ha visto que la cámara le echaba y se ha dado la vuelta porque es muy tímida pero bueno han tenido ustedes tiempo para verlo aunque sea un segundito y que lo haya grabado la puede verlo y que lo haya grabado la puede poner en cámara fija y verla todo el ratito que quiera ahí la tienen ahí la tienen buena amiga además nuestra por otra parte y encantados de que sea la próxima mujer de... la próxima la primera yo digo ¿qué dice? la que próximamente contrae enuncias con Fernando Escartín el día 29 del mes de octubre se van a casar los dos en Valencia y nada pues aquí ha venido para celebrar ese podio que su novio va a tener en el Tour de Francia bueno un podio que se escapaba desde el año 95 o sea que que no está nada mal ¿no? volver a tenerlo ahí tienen como está la clasificación general virtual va a ser sexto Abraham Olano y la verdad es que la actuación de los ciclistas españoles no se puede nada más que considerar de muy buena en este Tour de Francia después de esta etapa de la Contralo del día de hoy las Astrón 20 segundos de diferencia respecto a Alex Tulley es suficiente para bueno ganar la etapa de hoy pero tampoco se puede relajar porque ha hecho una muy buena progresión en los últimos 20 kilómetros de la Contralo Alex Tulley por lo tanto bueno aunque son 20 los que tiene de ventaja en ese puesto kilométrico 51 6 kilómetros de la línea de meta sería muy extraño que perdiese tanto tiempo pero nos pasará la información que son 14 segundos hasta que no se cruza la última línea de meta no se sabe han mantenido más o menos un duelo se puede decir en segundo arriba en segundo abajo en un kilómetro no vas a perder el 14 no podrás perder a lo mejor 1, 2 máximo 3 pero se puede decir en segundo arriba en segundo abajo en un kilómetro no vas a perder el 14 no podrás perder a lo mejor 1, 2 máximo 3 pero más de 3 sería extraño el primer punto de cronometraje en el kilómetro 13 ya tenía 16 segundos perdidos Zule con Astrón 21 en el kilómetro 28 24 en el kilómetro 42 20 en el kilómetro 51 y van a ser menos en la meta es decir que Zule como súper especialista que es en la lucha contra el cronómetro ha regulado espléndidamente bien y ha ido a más a más a más e incluso recuperando parte del tiempo que de Astrón la ha ido quitando en el desarrollo de la etapa pero como ya le sucedió en la otra contra el ojo en la de Met pues tampoco la va a poder ganar y se va a ir del Tour sin ganar una etapa segundo en la clasificación general como ya fue detrás de Miguel Indurán en el último Tour que ganó el el corredor español pero bueno pues también se va a ir sin la posibilidad de conseguir una victoria de etapa ¿no? mala suerte para Alex porque de haber quitado aquel día de la segunda etapa del paso de Watt nos hubiera deparado un Tour espléndido en una lucha permanente contra Lain Samstron y entonces probablemente con otro comportamiento distinto porque al estar tan cerca del líder pues podría haber hecho las cosas de otra forma bueno Astron va a ser el mejor tiempo en la meta pero Escartín va a ser el último en llegar con lo cual hay que esperar hasta que llegue Fernando y fíjense por qué poquito por qué poquito al final van a ser esos menos todavía 10 segundos escasos 10 segundos por los que Alex Zule ha perdido esta etapa más de 50 por hora ha rodado y son 10 segundos los que le han separado a Alex Zule de la victoria 50 kilómetros 85 metros por hora el promedio realizado en esta etapa por Lain Samstron sobre 57 kilómetros que es espléndido sobre todo teniendo en contra ese viento en cuenta ese viento que en contra el lateral soplaba en la primera parte de la etapa qué pena por Alex hombre que habiendo realizado una espléndida contra Lowe se haya quedado otra vez con la mía en los labios sin poder paladearla entera y Fernando que va a llegar a la línea de meta con un buen tiempo digamos aunque haya perdido casi 4 minutos con respecto a los dos primeros de la clasificación general pero en cualquier caso pues espléndido para él el desarrollo de la carrera que le va a colocar entre los 20 primeros de la etapa sin ser un especialista en la lucha contra Lowe va a estar eso en los 4 minutos probablemente justos además en estos últimos metros que le quedan al que va a ser tercero definitivamente en la clasificación general de este tour 4 minutos y unos segundos 4 minutos y 11 segundos el tiempo perdido por Fernando Escartín 23 centésimas y a más de 47 kilómetros por hora ha agarrado el corredor español para clasificarse vigésimo segundo en el desarrollo de la etapa y ratificar su tercer puesto en la clasificación general el cuarto va a ser para Difo el quinto va a ser para Ángel Casero y el sexto para Abraham Olano en esa clasificación definitiva que mañana tendrá su consecuencia última en los campos elíseos de París recordar además que Vanesto va a ganar en la clasificación general por equipos que 11-8 van va a ocupar la segunda plaza es decir que el ciclismo español y que festina la tercera es decir que el ciclismo español va a estar definitivamente espléndido en este Tour de Francia tres de los equipos que el año pasado no acabaron el Tour ah no Crédit Agricole se metió ayer con la escapada tercero bueno pero hoy después de la Contralor ya veríamos a ver si es el Crédit Agricole o el festina el que ocupa esa plaza es la clasificación provisional de la etapa Anstron Zule a 9 a 1'35 Hamilton Casero 1'37 a 2'03 Verbrugue Olano 2'18 Belia 2'23 Álvaro Gonzalo de Galdano 2'28 James Boyga 2'45 y Estuaro Gredia 2'47 los 10 primeros en la clasificación de la etapa en el día de hoy y una clasificación general que también enseguida pues bueno en lo que se refiere a los españoles el undécimo es Andrea Perón Santos González es el duodécimo en esa clasificación general Jaime Hernández el vigésimo primero Fernando Espartín el vigésimo segundo a 4 minutos y un segundo Luis Pérez el vigésimo cuarto Javier Pascual Rodríguez el vigésimo octavo Logán Diffo justo detrás de Fernando Espartín 4'13 o sea que le hubiera bastado sin lo del follón de la última etapa de los primos yo comentaba que en la última contra Lowe Fernando siempre es un hombre que mantiene ese equilibrio en la carrera mientras que Diffo como se ha comprobado se viene un poquito abajo por eso yo creo que hombre fue bonito que arriesgase Fernando Espartín porque nos hizo vibrar en la segunda etapa cuarto en la etapa y le veían la repetición de las llegadas este Lidberg Brugge que ha sido el quinto en la etapa y bueno pues Pascual Llorente el vigésimo octavo vale vamos a dejarlo ya porque si no tendríamos luego está Mancebo en el puesto 36 Virenque está en el 38 a más de 5 minutos de 6 minutos Richard Virenque a 5'48 Richard Virenque y bueno pues no vamos a decirlos a todos o si quieres que los digamos a todos pues ala venga hombre que no se diga hombre vamos a decir a todos los españoles para que en sus casas su familia sepan en el que puesto se encuentra Solau está en el puesto 44 a 6'21 en la etapa de hoy eh Odrio Solan el 51 y bueno vale vamos a dejarlo hasta ahí esta es la general Armstrong Zula 7'37 Scartín a 10'26 Difo a 14'43 y ahí tienen eh eh 17'11 28 segundos lo han separado Casero del cuarto puesto a 15'11 a 16'47 Olano Nardero a 17'02 Virenque a 17'28 Belia a 17'37 y Perón se ha metido décimo al final en la clasificación general a 23 minutos y 10 segundos que magnífico eh Andrea Perón en este Tour de Francia en el Giro de Italia que buen corredor yo no sé que para el año que viene segundo año y en el equipo de la once de Echevan seguro que Manolo Saez pensará otras cosas para él e intentará que que bueno que pueda luchar por algunas victorias en la general después de Perón está en Van de Bower Kurt Van de Bower y David Echevarría está en décimo segunda posición espléndido David Echevarría décimo segundo en la clasificación general Contreras el colombiano de Kelme Costa Blanca acabado décimo noveno también en esa clasificación general y su compañero Fernando Escartín tercero enhorabuena por fin se ha conseguido un podio en el Tour de Francia Carlos estamos ya efectivamente con Fernando que recibía ahora el abrazo también de Pepe Quiles bueno se ha conseguido ya si la verdad es que bueno ha habido que sufrir mucho se ha intentado bueno el segundo puesto pero Zule estaba muy fuerte no había sido pues imposible desbancarlo estabas muy concentrado ¿verdad? antes de empezar pensabas realmente que había alguna opción si opciones siempre hay no siempre si tirales un mal día se le puede batir pero bueno acaba muy fuerte y le beneficia para el terreno para él hablábamos del otro día que si ya es una culminación también de alguna manera para tu carrera ¿no? se pueden ganar muchas más cosas pero estar en un podio del Tour pues bueno es importante sí por supuesto que es muy muy importante ¿no? el poder estar ahí el contrarreloj mala ¿no? con mucho viento para ti sí para mí mucho viento ¿no? yo pues peso poquito y quieres que no pues necesito más más fuerza ¿no? y la fuerza que que tengo en la montaña que peso bien pero aquí en el llano me cuesta un poquito ¿con ganas no? de disfrutar el día de mañana sí si no pasa nada raro todo normal enhorabuena gracias bueno pues aquí estamos en Futuroscope donde ha finalizado esta penúltima etapa del Tour más o menos el Tour está todo definido bueno más o menos no sin más ni menos solo queda por definir de forma clara la clasificación de la regularidad en la que todavía pues Stuart O'Grady tiene anda esta sí que es buena porque esta clasificación no es la de verdad he sacado otra que no era la de hoy y entonces claro pues las cosas no no aparecían ordenadamente ¿no? pero decía que en esa clasificación de la regularidad Stuart O'Grady está cerquita de Zabel 293 por 250 puntos es decir que tampoco ya está definida también hombre podría ser que si Stuart O'Grady consiguiera puntos en todos los sprints intermedios y también todos en la línea de meta y Zabel ninguno pues la cosa estuviera ahí un poquito apretada pero si no pues eso prácticamente también está definido como está definida la clasificación general como está definida la clasificación por equipos donde Vanesto va a ser primero once Deutsche Bank segundo y Festina ya les he dicho que me he equivocado en la clasificación y por eso antes también me había equivocado en la clasificación porque Festina queda tercero definitivamente Mapei cuarto y Kelme consta blanca quinto bueno ahí también puede haber incluso alguna variación después de la etapa de hoy porque Vitalicio ha hecho una espléndida carrera y a lo mejor adelante algún puesto pero en cualquier caso dos equipos españoles Vanesto y once van a ser los primeros en esa clasificación por equipos y en la general pues ya lo saben también el podio lo van a ocupar Armstrong Lein Samstrong y a su derecha y a su izquierda pues van a estar Alex Zule como segundo en la clasificación general y Fernando Skartin como el tercero en esa clasificación general definitiva en el en los campos elíseos de París bueno eso ya iremos mañana hablando de todas estas cosas con más detalle contando y resumiendo también en imágenes lo que ha sido este Tour de Francia mañana estaremos con ustedes bueno no se sabe todavía muy bien porque hay acontecimientos especiales como son los funerales del rey Hassan y esto pues puede hacer que cambien las cosas de alguna forma ¿no? pero el caso es que desde la una del mediodía más o menos hasta que acabe el Tour de Francia estaremos con todos ustedes para para ver todo lo que pasa en los campos elíseos ¿no? para ver el podio para escuchar declaraciones entrevistas imágenes recordatorias de lo que ha sucedido en este Tour de Francia y ver naturalmente la última etapa de este Tour de 1999 que también para los sprinters pues es un detalle importante a ver quién consigue la victoria al final va a ser un fenomenal ganador del Tour Lines Armstrong ¿no? todo nos alegra mucho porque ya lo hemos comentado muchas veces y lo repetiremos ¿no? ese hombre que luchó contra contra todo ¿no? que mantuvo ese pulso contra la muerte de la que salió victorioso para para darle más fuerzas para darle más ganas para con algunos kilos menos de peso y una enorme fuerza de voluntad seguir hacia adelante y ganar ahora un Tour de Francia ya el año pasado había demostrado muchas cosas siendo cuarto en la clasificación del campeonato del mundo tanto en la individual en ruta como contra el cronómetro fue cuarto también en el general de la Vuelta a España y la verdad es que demostró que estaba capacitado para muchísimas cosas y este año va a ser ratito